Presenta Eclipse Noticias con Antonio García El epicentro de las noticias Eclipse Noticias con Antonio García Hoy es martes y hoy estas son las noticias Más de 31 mil soldados ucranianos han muerto desde que comenzó la guerra con Rusia advierte el presidente Zelensky Además Estados Unidos pide al gobierno del presidente López Obrador no poner en riesgo a los periodistas Además falta mano de obra en el sector turístico en Yucatán en vísperas de las vacaciones de Semana Santa Damas y caballeros muy buenos días bienvenidos esto es el epicentro de las noticias Les saludo hoy martes de constancia el calendario marca que hoy estamos a martes 27 de febrero Juntos estamos transitando en el día número 58 y faltan 308 días para cerrar este año 2024 Hoy te deseo un martes de entrega Vámonos de lleno a la información meteorológica Información meteorológica Información del estado del fin El norte meteorológico de esta tarde vamos a conocer la información meteorológica Damas y caballeros se acerca la primera onda tropical o la primera onda cálida del 2024 que promete ser extremadamente sofocante. Expertos en información meteorológica nos advierten que los termómetros se irán para arriba, dando inicio así a una importante sequía y el calor extremo hasta que empiecen las lluvias y esto estaría ocurriendo hasta el mes de mayo. Nos espera ahora una sequía fuerte con pocas lluvias. La parte más intensa se estaría sintiendo en la última quincena de abril hasta que llueva. En marzo se esperan temperaturas muy cercanas a los 40 grados de temperatura. El día de hoy por la mañana pude observar la imagen satelital que nos confirma un extenso anticiclón, predominando así los vientos cálidos y úmeros, así que a partir de hoy el calor comienza a apretar en el sureste de la República Mexicana. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las noticias más importantes para iniciar esta mañana bien informados. Abrimos con lo que hoy en Yucatán es noticia. Se acercan las vacaciones de Semana Santa y falta mano de obra en el sector turístico. Finalmente, la industria turística, principalmente sus sectores hotelero y restaurantero, están enfrentando el momento un déficit de mano de obra alrededor de 2.500 plazas laborales, por lo que para cubrir esta importante demanda en vísperas del periodo de vacaciones, en conjunto con el Ayuntamiento de Media, están preparando una feria del empleo. Esta feria está programada, según lo estaban comentando, para el próximo 6 de marzo y se dará a cabo en un hotel del Centro de Media y estará dirigido a todo aquel que quiera trabajar en el sector turístico, por lo que se estarán ofreciendo incluso pláticas, conferencias sobre este mundo laboral. Esto fue informado y confirmado por Juan José Martín Pacheco, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en el estado de Yucatán. Noticia Internacional Nos vamos al terreno de la Noticia Internacional Vamos ahora a conocer la información más importante en el territorio de la Noticia Internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zalewski, ha confirmado que la cifra de soldados muertos de su país ya superó los 31.000 uniformados desde el comienzo de esta invasión, de esta guerra entre Rusia a gran escala hace ya dos años. Esta es la primera vez que los ucranianos dan una cifra oficial, concreta, de muertos en sus propias filas durante este conflicto bélico. El mandatario de Ucrania, Zalewski, explicó que esta cifra no incluye, por supuesto, a militares heridos ni a los desaparecidos. El mandatario ucraniano también comentó que decenas de miles de civiles han muerto o han sido asesinados luego de ser torturados en territorios ocupados por soldados russos. Vamos ahora a conocer la información más importante en el terreno de la noticia nacional. Estados Unidos está enviando una solicitud diplomática, por así decir, al gobierno de México para exhortarle, para invitarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a evitar medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas. ¿Y esto por qué ocurre? Mire, hay que recordar que el pasado jueves 22, durante una conferencia de prensa del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador exhibió en televisión abierta una carta de la corresponsal de New York Times en México que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación que finalmente quieren hacer en torno a estas polémicas para un artículo periodístico. El artículo en cuestión publicado después de los comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revela que durante varios años Estados Unidos ha mantenido abierta una investigación sobre recursos, sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos del presidente de México López Obrador y aliados para lo que fue la campaña presidencial del 2018 cuando resultó electo como mandatario mexicano. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que les puedo compartir el día de hoy. Y por cierto, recuerde que sabor, cultura, color y hermandad se están fusionando en esta importante muestra oaxaqueña de la Geraguetza aquí en Mérida. El Parque de Santa Ana continúa siendo el epicentro de esto que es el máximo exponente culinario de la muestra gastronómica de Oaxaca que marca este gran festival de la Geraguetza, un evento que solamente ocurre una vez al año en Yucatán. Hay dulces, nieves, ropa típica y una gran variedad de alimentos que exponen en el Parque de Santa Ana. De 9 de la mañana a 10 de la noche nuestros hermanos de Oaxaca nos hacen la invitación y nos esperan, por supuesto, con los brazos abiertos. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que les puedo compartir este martes. El decreto del día de hoy. Las críticas. Las críticas es un requisito de la grandeza, pero no te permitas que la tiranía de las expectativas te derrumben. No te toleres que las percepciones te encadenen. No estás sujeto a las opiniones. Eres el único tú que sabes dónde quieres estar y el esfuerzo que te costará llegar. Damas y caballeros, soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la oportunidad de informarles, saludarles y leer cada uno de sus comentarios a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales. Sigamos con la conversación abierta en estas plataformas de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y Twitter. Y recuerda, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. Martes, ánimo, buenos días. presento Música 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 Música